¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a continuar con la solución de las guías oficiales de la UNAM para el examen 2020. En este vídeo resolveremos los ejercicios del 41 al 44 de la sección de matemáticas. Pero antes de iniciar con los ejercicios, quiero invitarles a que se den una vuelta por la página de OnMyWayToYou para que conozcan un curso online que ellos les están ofreciendo. Pueden encontrar el link en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. En el primer ejercicio nos piden resolver una suma y resta con punto decimal, que es esta. Yo les sugiero que hagan primero la suma. Entonces, para hacer la suma, voy a acomodar primero el número más grande, que es 1.1783, y posteriormente este número que es más pequeño. Y recuerden que los puntos decimales tienen que quedar alineados. Haciendo la suma, 9 más 3 nos da 12, llevamos 1, 8 más 1 que llevo es 9, 7 más 7, 14 y llevo 1, 2 más 1 son 3, bajamos el punto decimal y aquí solamente bajamos el 1. Y posteriormente podemos hacer la resta con 2.91. Pero noten que 2.91 es más grande que 1.3492. Eso quiere decir que el resultado será negativo. Y por lo tanto, yo les sugiero que aquí coloquen 2.91 menos 1.3492, pero el resultado lo vamos a poner negativo. Como el número de arriba no tiene milésimos ni diez milésimos, le podemos agregar nosotros ceros en esos lugares. Y yo hago las restas de la siguiente manera. Aquí digo 2 para 10 es 8 y cuando este número es más grande que el número de arriba, le sumo 1 a este 9, se convertiría en 10. Así que yo aquí diría 10 para 10, que esto me daría 0. Este 4 también aumentaría de valor y yo diría 5 para 11 nos daría 6. Como este fue más grande, también le sumo 1 a este y nos quedaría 4 para 9, 5 bajo el punto decimal y 1 para 2 es 1. Que como pueden observar es el inciso D. En el problema 42 nos piden lo siguiente. Un auto viaja 50.4 kilómetros con 6.3 litros de gasolina. ¿Cuánto fue su rendimiento de kilómetros recorridos por litro de gasolina? Bien, este problema no es otra cosa más que una proporción, solamente queremos saber cuántos kilómetros puede recorrer este móvil con un solo litro de gasolina y eso lo hacemos fácilmente. Simplemente puedo acomodar los datos que me están dando 50.4 kilómetros entre 6.3 litros. Si yo hago esta división, voy a poner la L en mayúscula, si yo hago esta división me quedarían comunidades kilómetros por litro, es decir, los kilómetros que recorre por cada litro de gasolina. Así que simplemente tengo que hacer esta división de números decimales. Recuerden, el número de arriba va adentro de la casita, 50.4 entre 6.3 y vamos a hacer esta división. Cuando tengamos números con punto decimal, lo primero que hay que hacer es recorrer el punto decimal en la parte de afuera. Aquí lo voy a recorrer un lugar para que quede hasta la derecha y la misma cantidad de lugares que se recorre el punto decimal afuera debe de ser la cantidad de lugares que lo vamos a recorrer adentro. Así que nuestra división sería lo mismo que si dividiéramos 504 entre 63. Ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 63 se acerca a 504, a 50 no porque es más pequeño que 63, entonces debemos tomar las tres cifras. Yo les sugiero que para aproximarse busquen un número cercano a 63 pero que termine en 0. Ese número puede ser el 60. Entonces este 60 lo vamos a utilizar para aproximarnos a 504. Ahora 60 para que me dé 504, como no me sé la tabla del 60, puedo tapar una cifra del 60, me quedaría 6 y una cifra del 504 y simplemente pensar en 6 por cuánto me da 50. Eso sería por 8. 6 por 8 es 48, se acerca mucho. Entonces voy a probar con ese 8. Coloco el 8 aquí y este 8 lo multiplico por 63. 8 por 3 es 24. 8 por 3 es 24. Llevamos 2. 8 por 6 es 48 y 2 que llevamos nos da 50. Y como nos da exactamente el mismo número, sobra 0. Esto significa que esto nos daría 8 kilómetros por cada litro. que como pueden observar es el inciso A. En el ejercicio 43 nos piden desarrollar el siguiente binomio. Y ya sé lo que estás pensando. La respuesta no es x cuadrada menos y cuadrada. Recuerda que un binomio al cuadrado es un producto notable. Si quieres saber más productos notables, dale click a este video. Para desarrollar un binomio al cuadrado puedes aprenderte la siguiente fórmula. A más b al cuadrado es equivalente a el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si dentro del binomio lo que tenemos es una resta, el único signo que cambia es este. Entonces en realidad en nuestro ejercicio no hay más que hacer que cambiar estas letras de la fórmula por las letras que contiene el binomio que me están dando. Y como aquí tengo una resta, el segundo término va a quedar negativo. Eso quedaría x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Que, como puedes observar, la respuesta correcta es el inciso C. Pero profe Luis, ¿qué tal si yo no me sé las fórmulas de los productos notables? ¿Qué puedo hacer? No te preocupes amiguito. Hay formas en las que puedes resolver un producto notable sin necesidad de saberte las fórmulas. Recuerda que cuando tú elevas un número al cuadrado significa que vas a multiplicar ese número por sí mismo. Así que si en el examen se te olvida la fórmula, puedes hacer lo siguiente. x menos y al cuadrado es equivalente a multiplicar x menos y por x menos y. Y desarrollas esta multiplicación. Recuerda que vas a multiplicar el primer término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. x por x es x cuadrada. x por menos y te da menos xy. Y ahora vamos a multiplicar menos y por cada uno de los términos del siguiente polinomio. menos y por x es menos xy. Y menos y por menos y es más, porque menos por menos es positivo, y cuadrada. Y finalmente estos dos términos los puedes agrupar. x cuadrada, como son iguales, menos uno menos uno te daría menos dos xy más y cuadrada. Y esta expresión es exactamente igual a esta. En la pregunta 44, nos piden factorizar la siguiente expresión algebraica. Y bueno, más que factorizar debería de decir simplificar. Pero bueno, al final de cuentas el procedimiento es el mismo. Lo que vamos a hacer aquí es identificar qué parte de esta fracción algebraica se puede factorizar. Vamos a factorizar el numerador por separado. El numerador lo voy a escribir aquí. x cuadrada menos 7x más 12. Se puede factorizar porque este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, estos trinomios son muy fáciles de factorizar. Lo que vas a hacer es colocar dos paréntesis. La x cuadrada le sacas raíz cuadrada, que es x, y lo colocas en cada uno de los paréntesis. Y vas a buscar dos números que multiplicados te den 12 y que sumados o restados te den 7. Este signo te va a ayudar a saber si deben de ir sumados o restados. En este caso serían sumados. Dos números que multiplicados den 12 y que sumados den 7. Esos números podrían ser 4 y 3. Porque 4 por 3 te da 12 y 4 más 3 te da 7. Ahora bien, vamos a ver con qué signos deben de quedar estos números. Como se sumaron para que nos den 7, eso significa que los dos números van a tener el mismo signo. Y este signo se lo vamos a colocar primero al más grande. Entonces, el 4 es negativo y como deben de tener el mismo signo para que se sumen, el 3 también debe de ser negativo para que tengan el mismo signo. Eso quiere decir que esta expresión, en lugar del numerador escribirlo como este trinomio, lo puedo escribir como este producto. Es decir, x menos 4 por x menos 3. Y en la parte de abajo, este factor se puede factorizar aún más. Lo voy a escribir aquí, x cuadrada menos 16. Y este factor o este binomio se conoce como una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es de la forma a cuadrada menos b cuadrada y se factoriza de la siguiente forma. Te va a dar como resultado un producto de binomios conjugados, en lo que tú vas a tener la raíz cuadrada del primer término más la raíz cuadrada del segundo término y en el otro paréntesis vas a tener los mismos números, pero restándose. Aplicando esta formulita en este binomio tendríamos entonces dos paréntesis y colocamos la raíz cuadrada del primer término más la raíz cuadrada del segundo término, que la raíz cuadrada del 16 es 4 y en el otro paréntesis lo mismo pero con resta. Así que en el denominador, en lugar de este paréntesis, puedo escribir estos dos. x más 4 por x menos 4 y este factor x menos 3 nada más lo voy a transcribir. A él no le hicimos absolutamente nada. Ahora bien, podemos notar que este factor se puede cancelar con este factor y este factor se puede cancelar con este. De tal forma que sólo me queda el x más 4 pero está en el denominador. Eso quiere decir que lo debo seguir manteniendo en el denominador y en la parte de arriba coloco un 1. Y como pueden observar, la respuesta de este ejercicio es el inciso B. Si este video te sirvió para resolver tu guía oficial de la UNAM y quieres seguirte preparando, no olvides darle clic a este video o a esta lista de reproducción. Además, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que subiré de la guía oficial de la UNAM. Recuerda que... El conocimiento se comparte.